Muchachas, muy buenos días, oigan, hoy es lunes 12, 12 de febrero, estamos a dos días de San Valentín, estoy intentando desde ayer organizar mi cocina, pero la verdad es que ayer domingo no tenía ganas y me puse a editar mejor, eso sí avance bien bonito con mis videos y ya les tengo como para dos días y hoy voy a continuar. Tengo varias cosas que hacer hoy, pero quiero apurarme, súper súper apurarme para poder editar antes de irme a la escuela por los niños y en la tarde poder dedicarles el tiempo a la comida y a las tareas, que una de ellas sí necesita mi ayuda y pues trato de estar presente en la hora de las tareas. Así que ahorita lo que voy a hacer es comenzar, bueno, no voy a comenzar ahorita porque ya me faltan como 5 minutos para ir a dejar a mi hija a la escuela, todavía son las 7.40, entonces nos vamos al cuarto para no ir corriendo porque el camino de la casa a la escuela es sagrado y vamos platicando y vamos, pues sí, platicando cosillas ahí. Entonces, ahorita quería sacar los toppers para que en un rato que regrese ya pueda comenzar a acomodarlos porque tengo un desastre, es que saben que últimamente mi hijo es el que se encarga de guardar los trastes todos los días, todos los días, en la mañana, en la tarde y la verdad es que hay un desastre. Los guarda así como que ahí como se atoren, ahí donde se atoren, ahí está perfecto y lo que yo quiero hacer es organizar y aparte les acabo de grabar un video de Temu que yo espero que ya haya salido cuando ustedes vean este vlog y hay unas cestas que me llegaron y quiero pues cambiar nada más que ayer. La verdad, sinceramente no tenía ganas, simplemente no tenía ganas de hacerlo y no lo hice, me puse a editar, me puse a hacer otras cosas y quería como disfrutar el día y necesito como pensarlos primero a dónde los voy a poner para que se vean bonitas, se vean parejitas, se vean, no sé, no, porque son de diferente tamaño pero que se vean bien pues. Y qué más, este, nada más limpiar lo básico pero no es tanto, no es tanto porque ayer no hicimos gran cosa, lo que sí es que tengo que barrar allá afuera porque allá afuera hay un tirador, ayer un montón de aire y tiró todo, yo tenía bien limpio y tiró todo, la basura, bueno cartoncitos y eso, así que hay que acomodar pero sí las voy a llevar para allá afuera en cuanto regrese para que ustedes vean todo el desastre, primero les voy a mostrar este desastre y luego los demás desastres. Vean, como ya saben no tengo mucho espacio para almacenar y me llené de toppers, entonces este, pues lo que quiero hacer es como ordenarlos porque les digo que están así como nada más aturados por ahí y ni siquiera cierran, por ejemplo las puertitas ni siquiera cierran ahorita, eso se me cayó porque agarra una loncherita, pero sí, eso es lo que voy a hacer muchachas y bueno yo sé que muchas veces me dicen que ya tengo que cambiar como esta y sí, ando buscando cómo cambiarla pero todavía no encuentro una que me guste, que me guste bien, porque pues aquí tengo mi horno de microondas y la verdad es que no quisiera pues como no darle su lugar, me entienden, porque sí lo ocupamos bastante la verdad y pues tengo aquí estas cosas, sé que necesito depurar pero por eso voy poquito a poquito, poquito a poquito y conforme a mí se me prende el foco de lo que quiero hacer en cierto lugar, porque si me voy así como que de lleno siento que no va a quedar como yo quiero y eso me va a causar más estrés, así que poquito a poquito, primero voy a comenzar con este y trabajando con lo que tengo, que esto es lo que tengo ahorita, esto es lo que voy a hacer y no me voy a desesperar por nada, así que este, ahorita nada más los voy a sacar, los voy a dejar afuera para cuando lleguen a más poder limpiar y acomodar. Miren a este pobre, está volando este, está atrapado con la orejita de acá y con la orejita de acá, ay no, es que mi hijito pobrecito. Oiga muchachas, ya acabo de regresar, traigo los lentes oscuros porque no es ni sol, pero pues estos funcionan como con los rayos, ¿no? Y me voy a apurar, porque de verdad quiero que me sobre el tiempo justo para editar y como no tengo tanto que hacer, quiero apurarme realmente, de verdad, de verdad, de verdad, quiero apurarme, porque, este, porque les digo que quiero organizar mi, mi cocina, pero quiero hacerlo súper rápido, así que lo primero que voy a hacer es ir a barrer allá afuera, porque, ay, está un relajito y polvo, mucho polvo, mucha tierra, las voy a llevar allá afuera conmigo para que, este, para que me acompañen nomás ahí, echamos chisme, bueno, no echamos chisme porque voy a andar en friega barriendo, este, para ya recoger ahí bien y que se vea, pues, decente porque, ay, Ya ven que les dije que últimamente con la cerquita me gusta que esté, pues, así bonito, limpio, decente y también quisiera echar una carga de ropa, pero no estoy muy segura, la verdad, si no alcanzo no hay problema, porque la ve el viernes, el viernes y el viernes la ve todo y me quedé sin nada de ropa, así que, este, si me da tiempo, pues la echo, o sea, si como que veo que sí me va a dar tiempo y que hay suficiente ropa, sí la echo, si no, pues, ni modo, no, no pasa nada, se queda para mañana. Gracias por ver el video. 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 Pero tengo todo esto porque es una bolsa que ya había sacado de aquí, esto le pongo bolsa y la saco porque ya no cabía, entonces, pues, y luego todos los paquetes que me llegan, pues, se acumulan mucho, mucho, mucho. Vean, también esos de 6 de paquetes, pero esto, aparte porque se lo voy a llevar a mi vecina, que luego me lo pide para, no sé para qué, pero me lo pide. Entonces, vean, ya quedo aquí, listo, limpio, no voy a regar hoy, a lo mejor mañana porque todavía está, miren, todavía está húmedo de él, entonces, pues, ya terminé. De una vez metí la escoba porque, este, así, me acuerdo que tengo que, que tengo que barrer y que tengo que apurarme, rapidito, rapidito, esto va a ser una limpiecita rapidita. Ahora, los sillones, pues, no voy a acomodar los cojines, pero me tengo que lavar las manos. Vean, estas son las cestas que tengo que ordenar ahí en la cocina, son 3, les digo que me tengo que lavar las manos, no las quiero negar. Son de diferente tamaño, pero este de en medio es del mismo, también es exactamente igual que la que yo compré hace unos días en Walmart, pero estas me llegaron 3 de temo, entonces, pues, súper bien. Oigan, y abajo tengo una charolita que, este, tiene una macetita y tiro la, la tierrita, vean ahí. Entonces, tengo, les digo que tengo varias cositas que hacer, sé que lo que tengo que hacer, así que las voy a poner por aquí para que ustedes, nada más, me observen esta limpieza rapidísima, porque quiero terminar súper, súper rápido, son las 8.25, así que vamos a ver qué tanto avanzo. Gracias por ver el video. Aquí ya quedó, ya así se va a quedar por ahorita, nada más, ahorita voy a barrer la parte de abajo para sacar la tierrita que está debajo de la mesita. Aquí solo le voy a dar una pasadita porque apenas el viernes o el sábado, no recuerdo qué día, la limpie, así que nada más le voy a dar una pasadita rápida. Vamos a recoger algunas cosas, por ejemplo, esta extensión la voy a llevar a su lugar y una limpiecita rápida para quitar cualquier manchita, porque luego también mi hija viene aquí, dibuja, colorea, pega, recorta, así que vamos a limpiar esto rapidísimo. Aquí ya quedó. Aquí ya quedó, de hecho tengo mi computadora prendida desde tempranito, porque así sé que tengo que editar, ¿qué tengo que hacer? Vean, estas figuritas me las enviaron de una papelería y ahí las puso mi hija. Nada más que aquí falta, bueno, se supone que aquí, miren, es un oso, ven, es un osito pero se convierte en gato. Y este es un mapache y es un gato, este es un panda y es un gato, y este es un koala, ¿koala? ¿sí no? ¿koala? No, ¿cómo se llaman esos? Bueno, esa y es un gato. Y esta es una foca, por eso está así, es una foca, ay, no enfoca, ay, no enfoca la foca. Y es un gato también, nada más que lo pusimos así, porque este no se sostiene. Ahí, y aquí va un pingüino y debe ser un gato, pero no encontramos el pingüino, se lo llevó a sus juguetes, este se lo voy a llevar para allá. No chilla porque no trae silbato, bueno, sí trae, pero creo que venía defectuoso. Así que bueno, ya, aquí ya quedó, nada más voy a sacar la basura. Y bueno, de este lado nada más voy a recoger lo que tengo ahí de mi hija que desayunó, y mi monopod, que se lo voy a poner ahorita a la cámara. Y me voy a llevar las cajas para allá para dar una limpiada. Y también voy a cambiar este porque quiero poner el otro, el de las lavandas. Y también voy a llevar las cajas para allá. Y también voy a llevar las cajas para allá. Bueno, la batería de mi cámara se, ya, se terminó. Entonces la puse a cargar un ratito. Y vean, les quiero mostrar aquí lo que voy a quitar. Por ejemplo, la vez que estuvo enferma mi hija, pues saqué esto. Y vasitos, miren, vasitos dosificadores. Entonces voy a quitar todo eso. Voy a quitar también esta que es el manual de la Ramjoy, la freidora. Y los voy a guardar bien y voy a dar una pasada, una limpiada aquí, para que ustedes vean cómo cambia esto. Vean, así quedó ya libre de todo. Nada más este, que es un desinfectante. Este, este, pues es para poner el teléfono cuando grabo, cuando grabo como Reels o como, pues para Instagram o para TikTok. Y, pues aquí, aquí lo dejo para que no se me pierda, porque luego mi hija me lo agarra y ahí lo ando buscando por todos los cajones de sus juguetes. Y ya, listo. Y por aquí, así nada más le voy a dar una pasadita, una limpiada y listo. Y me voy a llevar esta tapa a guardar. Oigan, ya por fin terminé. Vean, son las 10 con 10. Y, este, y ya, ya está, ya está trapeadito. Ya, limpiecito. Eh, según yo no iba a trapear, pero dije, ay, cuando barrí había un montón de manchas, un montón aquí, en la, al lado del bote de basura. Voy a poner, voy a traer tapetes limpios. Y, este, ya nada más me falta acomodar esto, pero lo voy a hacer, ya quería hacerlo ya cuando estuviera limpio. Y ya, ahorita ya está limpio, ya terminé. Ay, me faltan los trastes. Pero son bien poquitos, vean. Rápido me los he hecho. Nada más que sí quiero, eh, desayunar antes. Y, no sé si eso dejarlo para la tarde. Yo creo que sí lo voy a dejar para la tarde. Porque no quiero, este, quitarme el tiempo que tengo ahorita. Este, ya cuando los niños terminen de hacer la tarea. Bueno, mi hija termine, le ayude a hacer su tarea y todo. Este, yo creo que me vengo a hacer esto. Y, lo que sí, voy a dejar los trastes limpios, por supuesto. Voy a desayunar y después me voy a editar. Pero, antes de tomar mi desayuno, vamos a sacar el kefir y un vasito. Voy a hacer un vasito de kefir para tomármelo antes de desayunar. Vamos a moverlo un poco porque, ¿sí no? Luego se asienta el suerito. Y, voy a sacar el otro porque se me está, y como ya tengo muchos, se me está haciendo súper rápido. O sea, como que, sí pues, muy, muy rápido se me está haciendo. Y, vean, ya me queda bien poquito de este, pero al ratito voy a sacar el otro. Ya lavé los trastes, así que ahora me voy a calentar las salchichitas. Vean, porque todavía quedan algunas. Y, este, me voy a hacer dos taquitos. Ya saqué mis dos tortillas nada más. Ese es un truco para no comer de más. Vean, nada más dos tortillas y no saco más porque, pues no. Y me las voy a calentar así, en el fuego directo. Porque, no sé si me antojaron el sabor de lo quemadito de la tortilla. Así que, esto es lo que voy a desayunar. Y listo, ya, terminé por fin. Oigan, ya estoy en la hora de la comida. Vean, estoy, tengo aquí cebolla. Nada más que tenía un pedacito de cebolla morada. Y lo demás se lo puse de cebolla blanca. Y también tengo un... Ay, ¿cómo se llama este? Ay, pimiento. Iba a decir apio. Pimiento. Vean aquí, salteado. Y, ay, disculpen al cochinero, pero puse toda la basura aquí para no andar vuelta y vuelta y vuelta. Y que se me vaya el tiempo. Así que, ahorita ya voy a limpiar. Ya terminé de partir todo. Acabo de terminar de partir los champiñones. Por eso es que, este, todavía no recogía. Y aquí tengo carne de cerdo, cebolla, no, zanahoria. Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? Zanahoria y apio. Eso es lo que tengo ahí ya salteado. También con aceite de ajonjolí. Ya le puse ajo a la carne. Y a las verduras les puse un poquito de jengibre picadito. Y, pues, lo salteé. Ahorita ya les voy a agregar todo, todas las verduras. Bueno, más bien todo. Todo junto con toda la carne. Para ya tenerla aquí. ¿Ven? Miren. Vamos a echarle el juguete también. Y ahora vamos a saltear. Y ahora voy a saltear todo junto. Ya no a saltear, sino que se coja y que cree un poquito de líquido. Con el sudorcito. De la verdura y todo. ¿Vean? Ahí está. Y le voy a dar dos minutos. Y después le voy a poner los videos que ya los tengo aquí. Vean. ¡Suscríbete al canal! 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 tutorial porque les mostré cómo lo forré y todo y pues sí no sé pero me da cosa quisiera como poder rescatar como esta cinta está con esa cuerda pero miren si la despego seguramente pues se va a quedar con un montón de silicona así que no creo que tenga caso voy a ver a ver si se puede si no pues ni modo ya dio lo que tenía que dar hoy está de tener como unos seis años como unos seis años más o menos cinco años vamos a ponerle y pues a ver ya ya ahora sí que ya ya sé ya ahora sí se van este este también lo voy a rellenar que lo tengo aquí aquí tengo mi sal de grano adiós no se puede abrir aquí tengo mi sal de grano y pues también tengo sal así sí fina en ese en ese este con ese sal salero pero aquí tengo sal de grano porque me gusta cocinar con sal de grano ya me acostumbré cuando hacen hacen la transición de sal fina sal de grano la verdad es que sí hay que tener cuidado porque pues la sal fina siento que sala más y esta sala menos no no lo sé pero parece que así y bueno pues ya así quedó ya en absoluto voy a barrer lo poquito de basura que salió de basura y ya me gustó que esto también quedaron como un poquito más adentro vea qué bonito muy bien y ya nada más voy a acomodar esto al limpiar y a barrer y listo